La gente dice que yo hablo mal, ejemplo, estoy acá en su casa, diciéndole a usted, ¿por qué no se puede seguir apoyando las propuestas y crear en su valencia de los mismos candidatos de la administración? ¿Por qué no tiene sentido apoyar a las administraciones y unos candidatos se quieren repetir nuevamente cuando ellos han sido culpables de estas problemáticas? La gente tiene que saber el tema del agua, ¿por qué lo digo yo? Yo tengo acá, que es la hoja del contrato del tema del agua, de julio de 2007. Este contrato tenía un objeto claro, decía que el octavo año tenían que estar cumpliendo con el 100% de continuidad en el servicio del agua. ¿Octavo año qué año era? 2016. En 2016, ¿quién estaba alcalde? Diego González. Este Diego González que aparece acá en la primera modificación del otro sí en el tema del agua. Él modificó el contrato en el 2016 y le dijo a la empresa, para el 2022 cumplan el 80% de continuidad en el servicio del agua, el 50% que es el que tenemos actualmente que es desde el 2010. Pero Diego no le bastó eso. En el 2018, mire, mire quién firma, Diego Armando González. En el 2018, ahí sí, ahí lo están viendo, y en el 2018, vuelve y hace Diego otra modificación a la modificación que ya había hecho en el 2016 y le dijo a la empresa, el 50% como está en el 2010, y el 100% cuando entra en operación en la Corrupto Metropolitano. ¿Quién firma? Diego Armando González Tolosa. Esta carpeta, la gente y los políticos tradicionales de los pantones dicen que esto es hablar mal, decir la verdad es hablar mal. Pero me han visto otro tema, que mire, este tema me llegó de la Procuraduría y la Contraloría de Presidencia de la República. Yo notiqué a la oficina de Transparencia de Presidencia que en Los Patios estuvieron cobrando la inscripción de industria y comercio, que eso era ilegal en nuestro municipio de Los Patios. De los 1110 municipios que tiene Colombia, el único municipio que estuvo cobrando la inscripción eran Los Patios. Y mire, pasó esto. Y me llegó ya la respuesta de Presidencia de la República. Me llegó ya la respuesta de la Contraloría General. Es decir, hubo un presunto acto de corrupción porque ellos son los entes que deben de decir sí o no si hubo corrupción. Me llegó también de parte del Departamento de la Administración, del Departamento Administrativo de la Función Pública, donde van a investigar el municipio sobre ese tema. Si hubo un presunto acto de corrupción porque yo no puedo decir que hubo corrupción hasta que los entes competentes lo hagan. Pero Los Patios fue el único municipio que estuvo haciendo algo que no se debía hacer. Luego también tengo acá la deuda que tiene el municipio de Los Patios. Miren, se le debe acá en Bogotá, a Bancolombia y a fin de ser casi 23 mil millones de pesos. Este tema, la gente lo estoy diciendo, miren la deuda que tenemos. Seguimos hablando. Este tema es el tema de arrendatario a propietario. Así, José Miguel le dijo a toda la gente en campaña que le iba a dar casa a todo el mundo porque la gente no entendió el tema como era. Solamente 462 personas se beneficiaron. Miren, total de beneficios, 462 personas en el tema de arrendatario a propietario. Seguimos. Este tema es de la escuela de la cordialidad, un proceso que llevamos desde el 2020 con la comunidad peleando con la familia. Cartas que me han llegado de la gobernación 2022, gobernación 2022, del ministerio de educación que me llegaron también en 2022. Presidencia de la república 2022. O sea, el tema de la escuela de la cordialidad es un tema que hemos llevado peleando desde hace rato, no es ni ahora. Tema de las fotomultas, que la gente también tiene que conocer, la cantidad de gente que lleva, más de 120 mil, más de 20 mil millones de pesos han recogido y esto yo lo tengo por derechos de petición para decirle a la gente quiénes son los responsables. Otro tema más que le tengo acá, el tema de la sobretasa de la gasolina. Toda esa bomba de gasolina que tiene el municipio de los Patios, en el año 2020, más de 4 mil millones, 2021, más de 7 mil millones y 2022, más de 10 mil millones recogieron, recaudaron. La ley en Colombia dice que lo que se recoge, la sobretasa de la gasolina, el 50% va para el mantenimiento de las vías. Han recogido más de 23 mil millones de pesos y mire las vías como están. Seguimos. Y este es el contrato por el cual se hacía la cubierta de la San Pablo por un valor de 1.800 millones de pesos. Una cubierta que entregaron en el mes de mayo de este año, con sobrecostos de más de 2.500 millones de pesos. Esta carpeta la estoy hablando a todos lados, para decirle a la gente de los Patios, ¿por qué? ¿Por qué no se pueden apoyar y por qué me tienen que elegir a mí como concejal en nuestro municipio? Solamente con marcar el logo del nuevo liberalismo, porque la gente hay que hablarle con la verdad, porque la gente hay que decirle quiénes son los responsables y porque la gente tiene que entender. Y un concejal está para hacer control político, ser vendedor, ir a sus las funciones, dar propuestas que de verdad beneficien al municipio de los Patios. Un concejal está para defender a la comunidad patiense. Pero actualmente nadie ha defendido a la comunidad. Solamente por inferencias, ahorita dicen que la defienden porque necesitan votos. Nosotros hemos estado poniendo por la comunidad de los Patios hace más de 6 años, 4 años, 3 años, 2 años, hace un año. Venimos en la misma tarea, este mismo año. No nos ha importado el tema de la caminaza. No nos van a callar, no nos van a comprar y vamos a seguir, porque juntos vamos a transformarse en el municipio de los Patios. Lazioca. Chicosurtos, La llamada. recht.